Sofía, ya están votando en hora o en esa alegría que también voten. Cuéntenos, buenos días. Así es, estamos aquí con el señor Luis Cóndor, quien está en el sector de Amagasí del Inca, para ejercer el derecho al voto, como ustedes pueden ver, está ya el urna, el biombo, todo instalado y únicamente vendrá a la OEA para que él pueda comenzar su sufragio. Él decía, muy buenos días, señor Cóndor, que es la primera vez que usted, no es la primera vez que usted realiza este proceso. No, yo ya he tenido una ocasión anterior y me satisface que me vengan a visitar para tomarme el voto, porque eso significa que están protegiendo mi salud, porque soy una persona obviamente con vulnerabilidad y esto a mí me conviene mucho. ¿No es la primera vez que participa dentro de este programa? No, no, yo siempre estoy en lo que ustedes hacen, sufragando y haciendo uso de mi derecho. ¿Cómo fue el procedimiento que siguió para poder ejercer su derecho este día? Solamente me contactaron porque imagino que es a través del CONADIS que tienen toda nuestra información y ellos a su vez nos localizan, nos ubican y obviamente nos anticipan que ustedes van a venir. Muchas gracias, entonces, y hasta todo listo, usted podrá aquí con el biombo ejercer su derecho al voto, estamos nada más esperando que venga la OEA y hasta aquí el personal del CNE y él es parte de uno de estos 28 puntos que les decía todo el distrito metropolitano donde se va a realizar este proceso. Enhorabuena también porque eso hace que como ciudadanos también se sientan incluidos y no necesariamente tienen que hacer un largo proceso con el CONADIS para inscribirse, eso es destacable. Sí, señorita, como le decía anteriormente, es una prioridad que nosotros tenemos obviamente porque esas condiciones físicas no nos permiten hacer lo que ustedes hacen, asistir a los recintos electorales y hacer uso de su derecho al voto. Muchas gracias. Bueno, aquí hay bastante prensa también, es bastante incómodo el lugar, obviamente no podemos ingresar a la vivienda, como ustedes ven con las normas de bioseguridad, se intenta hacer en exteriores, el personal del CNE también se encuentra aquí y bueno, se realiza este proceso, viene también la policía y los militares, se llevan la urna ya con el voto que va a estar en un sobre sellado totalmente y se va a llevar, como ustedes veían, a este centro de mando que estaba ubicado en el sector de la Granados, en el norte de la capital, donde se inauguró todo este proceso porque el día domingo es cuando se va a realizar este conteo de todos los votos. Ahí miren también cómo son en voto en caso, están debidamente resaltados en sobres negros. Ahí ven que está todo esto y han llegado también los observadores. Muy buenos días, vienen a verificar que todo el proceso se realice de manera totalmente transparente. ¿De dónde viene usted? Mi nombre es Ramón Villalta, yo soy de El Salvador, Iniciativa Social para la Democracia, miembro del Acuerdo de Lima. Efectivamente, nuestra labor es de observar la calidad técnica en general de las elecciones. Entonces, esto implica verificar que los procedimientos que están establecidos en el marco de la normativa legal se cumplan efectivamente, que se garantice que esos procedimientos se hagan de manera transparente, se cumplan de acuerdo a lo que está establecido en la ley y que efectivamente pueda ser observable, pueda ser verificable por parte de la Observación Electoral Internacional. Bueno, hasta el momento, al menos del traslado de estas juntas móviles, ¿cómo las ve? Bueno, creo que esta es una particularidad de voto que no existe en todos los países de América Latina. Esta es una situación muy excepcional. Yo lo observo por segunda ocasión en este país y me parece que las diferencias que ahora han introducido en el marco de la pandemia son muy importantes porque están garantizando incluir medidas de bioseguridad a efecto de que no se propague también el virus. Esto es fundamental, pero verificar que se constituyan las mesas receptoras de voto, que se lleve adelante todo el procedimiento de instalación, el mecanismo del traslado, la seguridad por parte del ejército, hasta llegar a los lugares de donde se encuentra la persona. Creo que eso es importante y para nosotros esto es un elemento muy clave para la democracia ecuatoriana. Gracias por asistir. Entonces, como observadores, tienen en imágenes ya el primero o uno de los primeros votos en casa que se realiza durante esta jornada electoral. Ayer inició con las personas privadas de la libertad que no tenían sentencia ejecutoriada. Hoy serán las personas mayores de 50 años y también las personas con discapacidad mayor al 75 por ciento quienes lo realizarán en sus hogares. Más de 100 juntas receptoras del voto a escala nacional se habrán instalado. El proceso durará hasta las cinco y media de la tarde y luego todos esos votos serán custodiados por la fuerza pública y también los militares para llevarlos al centro de mando y que puedan también ahí contarse a partir del día domingo. Recordamos entonces también que ya hay varias limitaciones como el consumo de alcohol obviamente está limitado y también hay un silencio electoral que ya rige en todo el país. También destacable y algo que hay que antes de regresar con ustedes a estudios compañeros señalar es que el pasaporte esté o no caducado y la cédula esté o no caducada son los únicos requisitos indispensables para que ustedes este domingo puedan asistir a la urna y obviamente como ven en imágenes también el uso del cubrebocas es indispensable dentro y fuera de los recintos. Esa es la información. Iniciamos entonces ya el proceso electoral en nuestro país. Muy, muy bien. Qué bueno. Con alegría que hay que hacer esto. Exactamente. Ahí vemos que se están cumpliendo con las normas de bioseguridad. Son 653 personas con discapacidad que ejercerán su derecho al voto en el Ecuador. Así que bueno, así, segundo día de jornada electoral en nuestro país. Y hay que seguir y votando con alegría, con convicción e informándonos responsablemente por quienes vamos a votar, tanto para asambleístas y evidentemente para los presidenciales. También parlamentarios andinos que se elegirán este día domingo.